Empezar sin saber a dónde va a llegar Estudié y me sacrificé Por llegar a ser la cantante Que uniría todo en tu corazón Todas las mis visiones de recompensa Y nosotras a ver aún no se la inventa Para seguir la trafecía Y llegar a la meta Mi compuyeza de mi faceta Gracias por ser el futuro mi prensa Me quedo en su hermanadera Y que me llame princesa de la tripa De la tripa Mira, andaba yo caminando Y un bien niño se acercó Me dijo, niña, tú eres la nueva generación De la tripa De la música tuana Por escuchar la cosa O mi voz de Marana Mujer, es la que pide Mucho que va a ser Y ya no es Vamos a hablar con él Eh, eh, eh Lo dejo a la mezcla de clase con mi panana Ya no es un producto que es sensual Pero si tu quieres que caliente Lo voy a calentar No eres tú Bien, es la que pide Mucho que va a ser Seguro que es Y ya no es Como a la mago bien Ay, vamos a ver Ay, vamos a ver Vamos a ver Venga, chiquitica Mi papá Me decía, niña Tú eres querida Melodía Vamos Y ya no es Y ya no es Y ya no es Y ya no es Seguro que es Como a la mago bien Y ya no es Y ya no es Como a la mago bien Y ya no es Tú dime lo que soy yo ¿Qué? La princesa de la mago soy yo Y ya no es Y ya no es Dice la gente La princesa de la mago soy yo Que cuando tanto la picha se pone caliente La princesa de la mago soy yo Ay, vamos a ver quién soy yo La princesa de la mago soy yo Ay, quién soy yo ¡Wow! La princesa de la mago soy yo Y con la mano para arriba en el mundo dice La princesa de la mago soy yo Ahora soy yo Soy yo Soy yo La princesa de la mago soy yo Ahora soy yo Soy yo La princesa de la mago soy yo ¡Eh! ¡Vale, mambo! La princesa de la mago soy yo ¿Qué recuerdo la mamaría? La princesa de la mago soy yo Y sin que nadie se me molesté La princesa no Que la traje a tu nativo bolero Y un guapo alto primero Esa soy yo ¡Dale, machúgalo! La princesa de la mago soy yo Que llegó mi momento suelta la corona Que te meto con el dolor ¡Vale, mambo! ¡Vale, mambo! La princesa de la mago soy yo Ahora voy a mencionar Reina es de la tripa La princesa de la mago soy yo coaching La princesa de la mago soy yo La princesa de la mago soy yo La tesorna de la mago soy yo Ay la madria rompí, mariaромis Queличas de la mago soy yo Que te meto con el dolor La princesa de la mago soy yo devices Him yo eliminate las monstruos La princesa de la mago soy yo Su suella chile La princesa de la mago soy yo Se meto con el corazón Y nada un marigiaco La chiquitita de la mago La princesa de la mago soy yo Ya me lo soy yo Ya me he dejado Ya me lo soy yo Ya me he dejado